Ay que te como y te como, ay que te voy a comer Esa carita tan bonita, parece un terrum de miel, parece un terrum de miel Ay que te como y te como, ay que te voy a comer Esa boquita tan chiquita, que me parece de crepe, que me parece de crepe Ay que te como y te como, ay que te voy a comer Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser Ay que te como y te como, ay que te voy a comer ¡Olé! 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 Ay que te miro y te miro, que ay que te voy a mirar Son solitos donde miro, somos espejos de la mar Somos espejos de la mar Ay que te miro y te miro, que ay que te voy a mirar Tu belleza tan divina, que no se puede pedir más Que no se puede pedir más Ay que te miro y te miro, que ay que te voy a mirar Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser Ay que te como y te como, que ay que te voy a comer ¡Olé! 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 Eres mi amor verdadero, y eres mi razón de ser, y eres mi razón de ser. Ay, que te quiero y te quiero, que ay, que te voy a querer. Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser. Ay, que te quiero y te como, que ay, que te voy a comer. Ay, que me gusta, me gusta, que ay, que me gusta soñar. Un sueño que somos felices, que nada nos separará, que nada nos separará. Ay, que me gusta, me gusta, que ay, que me gusta soñar. Un sueño con el pensamiento, me lleva a donde cuesta, me lleva a donde cuesta. Ay, que me gusta, me gusta, que ay, que me gusta soñar. Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser. Ay, que te quiero y te como, que ay, que te voy a comer.